Para Taki Riker, Edison Candelón Para Wilmer Carlos, arriba Cancha Chana Y las palmas arriba, Santeto Y las palmas arriba, Santeto Ah, porque así era Y las palmas arriba, mujeres Y las palmas arriba, varones Una más, una más Vamos Rosita Icahuasi, Cañariz Icahuasi, Cañariz Icahuasi, Cañariz Y se viene Salas Arriba Salas, arriba Sí Y arriba Motupe Para mi linda gente de Santa Lucía La familia Ayala Y linda gente de Chachope En el mes de junio Tu piensa patrón sale En honor a San Juan Todos te gustan En el mes de junio Tu piensa patrón sale En honor a San Juan Todos te gustan Y la palmas arriba, Santeto Y la palmas arriba, Santeto Y la palmas arriba, Santeto Tierra donde nací Ay, me encuentro lento Siempre tan me muerito Ay, me eres querido Tierra donde nací ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde van las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Las chicas solteras, los brazos arriba saltando Las chicas solteras, los brazos arriba saltando Las chicas solteras, los brazos arriba saltando ¡Vamos, Karina! ¿Y dónde están los brazos? Los machas son las que mandan en la casa ¡Santa Mesta! ¡Santa Mesta! ¡Santa Mesta! ¡Santa Mesta! ¡Gracias, mi lina! ¡Gente de Motupe! ¡Varriba, Motupe, saltando! ¡Arriba, arriba! En el mes de junio, tú piensas, perdónale En honor a San Juan, todos te visitan En el mes de junio, tú piensas, perdónale En honor a San Juan, todos te visitan ¡Arriba, Totora, Juanpa Verde! ¡Eh, eh! ¡Hombres y mujeres! ¡Cuando trabajando! ¡Para el bienestar de mi santa tierra! ¡Hombres y mujeres! ¡Cuando trabajando! ¡Para el bienestar de mi santa tierra! ¡Y la palma hacia arriba, mujeres! ¡Y la palma hacia arriba, valores! ¡Cuando llora niña! ¡Ahí va, mamá, señores! ¡Haz un lindo campo cubierto de flores! ¡Cuando llora niña! ¡Ahí va, mamá, señores! ¡Haz un lindo campo cubierto de flores! ¡Y la gente de Motupe, la mano se atrena! ¡Haz un lindo campo cubierto de flores! ¡Haz un lindo campo cubierto de flores! ¡Élinson Calderón! ¡Élinson Calderón! ¡Élinson Calderón! ¡Siempre con nuestro folclore! ¡¿Dónde está Ecebo Manayay?! ¡Ahora vamos con este Partido! ¡Llegan esta noche los cubarones a las mujeres! ¡La familia Ayala! ¡A ver! ¡Ya se casaron, parece! ¡Los cubarones ya se casaron! ¡Parece que ya se casaron! A ver si no te han cansado levanta la mano Si no te han cansado levanta la mano Sigue saltando, saltando Sigue saltando, saltando Sigue saltando, saltando Para Juan Carlos Ayala Sigue saltando Sigue saltando Sigue saltando Para Alex Morayón Oye Elia Lucero Jesús de la Cruz Que viva querida Que viva querido Que viva querido Que viva querida Que viva mi pueblo Tierra donde nace Que viva querido Para Viva el beso Para eso Tomás Y la mamá se arribó Que viva querida Que viva mi pueblo Que viva querida Que viva querida Que viva mi pueblo Que viva hierro Que viva querida Que viva querida Que viva querida C Donna Tierra ¡Tú! ¡Saltando, salto nuestra! ¡Saltando, salto nuestra! ¡Saltando, salto nuestra! ¡Vamos y volúselos! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¿Qué tal la linda gente de... Guayabamba! mi linda gente del club de